Bueno, bienvenido mi gente de Filmaciones Rubier, hoy estamos acá desde la provincia de Colón, desde Villa Londra, así que vamos a darle la cordial bienvenida a nada más ni nada menos que la sirena del Atlántico, Doña Mari Morales, un placer para nosotros estar compartiendo hoy con usted y las cámaras de Filmaciones Rubier y los micrófonos son suyos para que le des la bienvenida a todo el público que la admira y la respeta, hoy por hoy. Bueno, muchas gracias, es para mí un honor, sinceramente, es una sorpresa porque Cirilo no me había dicho de esto, pero bueno, uno tiene que estar preparado para todo y como dice el dicho, el improvisador tiene que estar preparado, así que saludos a todos los oyentes, televidentes y qué más puedo decirle, después de un año de pandemia, que estábamos como quien dice, cada uno encuartelado, yo sé que así como yo, muchos colegas también han estado y bueno, muchos se preguntaban dónde está Mari, qué pasa con Mari, lo que pasa es que Mari también tiene problemas, tengo problemas de visión y a esto se debe la visita del señor Cirilo con toda su delegación que ha venido y usted, le doy las gracias por haber venido a mi humilde hogar, son bienvenidos y le tiendo una cordial invitación a todos los folcloristas que continúen apoyando, las cosas no se han acabado con esta pandemia, tenemos que seguir adelante, tenemos que tener fe en Dios que esto menguará, que esto seguirá bajando de nivel y que nosotros posteriormente podemos estar en un escenario posiblemente, yo tengo un problema de visión y por eso Cirilo está aquí para apoyarme, posteriormente yo le estaré dando mi número de cuenta, ya después de aquí estamos arrancando en cero, pero después de esto, bueno, vamos a ver qué hacemos, Dios primero, Dios siempre por delante, mi Diosito santo, que Dios me los bendiga a todos los que han venido y gracias por tomarme en cuenta. Como no Mari Morales, siempre buscábamos a Mari Morales, la sirena de Colón, una persona muy sencilla, muy rocosa, y para todos esos televidentes que van a ver el video, quieren saber dónde nace Mari Morales. Bueno, Mari Morales es cédula 3, con orgullo, yo nací en el Jobo de Donoso, distrito de Donoso, eso está en la Costa Bajo, así es que sí, soy colonesa 100%. ¿Cómo ingresa Mari Morales? Sabemos que para aquel entonces era muy difícil entrar a lo que era el ámbito de las cantaderas, ¿cómo es ese recorrido que hace Mari Morales al iniciar en esta faceta del volcó como trovadora? Bueno, mira, esta es una historia larga, esto podría decirte que se puede escribir un libro de mi trayectoria, una novela, una cuestión así, porque hay tantas cosas que tengo que contar, pero nada más para darte un bosquejo, esto, yo inicié en la radio, aquí en Colón, me inicié en la radio con mi pareja que se llamaba Rómulo Morales, el maestro Rómulo Morales, y él era guitarrista, es guitarrista, todavía topla guitarra, y esto, bueno, yo ni siquiera me pasaba por la cabeza que yo iba a ser una cantante de mejorana, porque a mí me gustaba mucho la música rock, esto, me crié en el tiempo que yo estuve chiquita, mi papá trabajaba con los norteamericanos, así que la música americana influyó mucho en mí, así que a mí me gustaba la música rock and roll, pero bueno, dice el dicho que cuando uno desde chiquito siembra una semilla ahí nace y eso no hay quien se la quite, porque yo desde muy pequeñita, mi papá escuchaba música típica y aunque no era una cosa que me llamaba la atención, esto, me gustaba, me gustaba, y cuando llegué a ser una adolescente, me gustaba la música americana, pero no sé cosas del destino, porque como dice el dicho cuando es para uno, es para uno. Y entonces me encontré con el maestro, empezamos, trabajamos en la emisora, teníamos un programa que se llamaba Panamá y su gente primero, después trabajamos en CPR en Colombia, el programa Guitarra, Canto y Saloma, y de allí arrancamos pues por ahí, cantando tamboreras y cantando típicos y todas esas cosas, y me fue gustando ellos me decían, María, usted tiene una voz muy bonita y no hay mujeres que canten mejorana, porque ya las que cantan mejorana, ya son unas señoras y bueno, ellas no se enfrentan así en tarimas de tu a tu, yo dije no, 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 a mí me dio miedo, digo no, 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 yo no, olvídense de eso, porque si ellas no lo hicieron, yo menos, pero en la insistencia, porque dice el que, como dice el dicho, el que no cansa vence, así que bueno, allí con la insistencia, en la insistencia, empecé a cantar, me aprendí dos torrentes, los dos torrentes principales, y de allí arranqué en la mejorana, y no se crea que fue muy difícil, a mí me pasaron cosas bien difíciles, que yo inclusive me metía a los baños de los jardines a llorar, porque yo era solita, la única mujer que cantaba, y entonces así pues en tarimas de tu a tu con los hombres, y me daban a veces una, como dice, una zarandía, pero bueno, yo seguía adelante, aprendí a componer, aprendí a improvisar, gracias a Dios, usted me puede decir, bueno, improvísale a esa coca que está ahí, o a ese plátano que está ahí, yo se lo improviso. Mari Morales inicia en un tremendo recorrido, como lo es la décima cantada, y tenía que enfrentarse con los grandes, en ese tiempo había muchos grandes de la décima, ¿cuál fue ese primer, grande, gigante que se enfrentó? Artemio Bebito Vargas. El Gilguelo de la Miel. Mi gran amigo ahora, mi gran amigo. A mí me va a ver el video, así que mándale un saludo. Bebito, te adoro a tu esposa, a toda tu familia, tú sabes que fui muy amiga de toda la familia, así que, mi saludo, bebo, te amo. Es un hombre muy, muy intelectual, ¿cuántas décimas llevaba Mari para aquel encuentro? Wow, te voy a decir que en ese tiempo tiene un cerebro bárbaro, yo me aprendí hasta 60 décimas de memoria, de esas 60, incluyendo geografía, amor de la naturaleza, bueno, de todo, yo tenía de todo, y eran pocas las ocasiones que estábamos en problemas con contestar temas, porque me dedicaba pues a estudiar temas. Bueno, una vez cantando, que iba a cantar, digo, corrijo, iba a cantar a Santa Rosa de Llano y Piedra, esto, yo no conocía la provincia de Los Santos, porque yo no pasaba de Panamá, del puente para allá, yo no conocía, entonces cuando yo me metí a cantar Mejorana, esto, fue para mi primera vez excursionar en las provincias centrales, Chiriquí, todas esas cosas, y iba a cantar a Santa Rosa en Llano y Piedra, y había un solazo, y yo entaconada ahí, y con un vestido, y yo en una parada así, vea, que sudaba, todo el maquillaje me corría, se me corría, yo, ay Dios mío, y mi cartera, pero yo pensaba que Santa Rosa en Llano y Piedra era un pueblo, pues, así, pero había que agarrar otro bus, y yo no tenía carro en ese tiempo, yo estaba empezando, así que, yo andaba, como quien dice, con las uñas, y cuando yo estoy en la parada, viene una chiva, pero una chiva de esas que cargan gallinas, chiva gallinera, chiva gallinera, y yo que le hago así al hombre, digo, oiga señor, yo para ahí fue para preguntarle qué distancia había hasta Santa Rosa de Llano y Piedra, de donde yo estaba en la carretera principal, dice, el ay mija, pero si quiero yo la llevo, dice, digo, bueno, yo se lo agradezco, porque yo aquí no conozco, y me metió allá con las, con las gallinas, ahí con las gallinas me fui yo, pan, 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 cuando llego allá, me dice el empresario que yo no podía cantar porque yo había llegado tarde, ay, eso fue un baile de agua fría, le digo, yo, bueno, me quedé paradita en una esquina, entonces el cantador que estaba, que no recuerdo, eran unos muchachos nuevos, dice, 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 no hombre, pero dije que está la muchacha, que ella viene de lejos, que no sé qué cosa, y bueno, hablaron con el empresario, y me dejó, por lo menos meterme ahí, me dio algo, por lo menos para regresar, esa es una de las que yo tengo, porque yo tengo bastante. Bueno, estamos, como repetimos, con la sirena de Colón, Mario Morales, una mujer de mucha trayectoria, es un ícono de nuestra décima cantada, y estamos agradecidos de que haya podido darnos ese espacio del tiempo, que es valioso, para compartir un rato, y aquí, desde su residencia en Villa Londra, en la provincia de Colón, estamos hoy bajo una bendición de Dios, que es la lluvia, y, Mario Morales, bien, hijos, ¿cuántos han seguido? Uno nada más, ya es un adulto, tiene dos bebés, pero no, no ha seguido la línea, es porque cuando estaba en la escuela, sí, él participó en Zarate, participó representando a Colón, pero, cuando ya llegó a los 14 años, por ahí, la voz, se acabó la voz. Mario Morales, ¿cómo ve el panorama hoy en día de nuestra décima cantada? Yo la veo mal, venía ya mal antes de la pandemia, así que ahora con la pandemia, imagínese, fatal, yo la veo mal, pero, pero como dice el dicho, la esperanza no se pierde, y yo espero, sí, yo espero de que la juventud que está, pues, porque ya yo, yo, yo digo, ya, yo hice lo mío, esto, la juventud que está, cuando el bloque, esto se abra, y eso sí, con mucha cautela, con todas las precauciones que hay que tomar, tomar las medidas necesarias, si se puede echar adelante, hay que seguir adelante. Mario Morales, ¿se retira de la cantadera o simplemente se olvidaron de Mario? No, no, yo no me retiro, yo nunca me he retirado de las cantaderas, yo siempre he dicho que la persona, el empresario, que quiera contratar mi servicio, y mi voz, Dios Todopoderoso que me la dé, y la tengo, y puedo hacerlo, yo lo hago, hasta donde pueda. Ahora, como tengo mis problemas en visión, digo, y hay más, si quedo sin visión, y yo puedo ir con un bastón, y yo canto, y tengo mi voz perfectamente bien, lo hago. Es correcto, sí, el calento se lleva, y después que no se pierda la voz. Exactamente. Siempre se mantiene ahí. Mario Morales despierta esa jocosidad, ¿cómo surge? Eso es natural. Sí, yo me hice famosa, una de esas cosas fue mi jocosidad, porque yo empecé, digo, yo tengo que coger otro rumbo de la décima, el hombre nada más canta a la mujer, y que la mujer es, y que la mujer es el otro, entonces yo agarré otro rumbo, y todos esos temas de jocosidad que yo tengo grabados, como ya se murió tu paloma, el carrito, bueno, tantos que hay, el gustito sabroso, todo eso lo hice yo, porque gracias a Dios aprendí a componer, porque cuando yo empecé, ningún compositor me quería ganar, porque ¿quién iba a confiar en mí? Así que yo, bueno, gracias a Dios aprendí a componer, y improvisar. ¿Algún día tuvo algún problema serio, que todavía hasta el tour de hoy no se ha podido resolver, o simplemente se llevó bien con todos los...? Me he llevado bien con todos. Pequeñeces por ahí cuando empecé, que yo no canto con ella, porque ella es una mujer, y para que estrofie una mujer, y bueno, yo tranquilo, si no quiere cantar conmigo no lo canto, pero cuando ellos vieron ya, que la cosa era diferente, cambiaron la página, y yo, ahí estamos, todos somos, todos, yo me llevo con todos, no tengo ningún problema, ahora con las damas, las nuevas, las muchachas que hay ahora, igualmente. ¿Has recorrido todo el país? Sí, el único lugar donde no he ido es San Blas. San Blas. ¿Cuántos años de estar en la décima, Mari? Bueno, ya casi perdí la cuenta, porque la última vez que eran 30 años, 30, tengo más de 30 años de estar en la décima. Estar cantando. ¿Cuántos años lleva de estar en la décima? ¿En? ¿Cuántos años de edad? Mira, que mi cumpleaños es el primero de mayo, el primero de mayo yo se lo digo. Esto es Mari Morales, la primera de Colón, y yo sé que todos los que van a ver, quieren escuchar de la voz de Mari Morales, aunque sea un tema de esos que ha hecho historia en las plataformas de la radio y de las táticas de Catadera. No me hablen de pilón, no me hablen de pilón, que pa' mí eso es chiche piña, porque yo desde muy niña, cocine en un fobón. Como no, como no, esa es la voz insualable, no han perdido la voz Mari, un privilegio de Dios, y yo también quiero invitar a todos los que van a ver este video, a que nos sumemos para recuperar con los personas de Mari, con los albueros también, no se escuchan, pero ahí están, y hay que brindarle la mano, porque no sabemos, siempre decímosle que hoy voltee mañana por mí, porque la vida da muchos huellos, y estamos completamente felices de verte, de compartir contigo, de saber que no has perdido esa sencillez y esa alegría, que como se dice, a Dios formado, buena cara, le has dado gloria a la provincia, y yo me siento orgulloso no solo porque le has dado gloria a Colón, sino porque a nivel de todo el país, que representa a Panamá, y eso es importante. Mari Morales que le envía ese mensaje a esos jóvenes y esas jóvenes que están iniciándose, iniciándose las tardes de cantadera. Bueno, yo los exhorto, como siempre lo he venido haciendo, que continúen en la línea. Las tardes de cantadera no solo se hacen porque uno va a ganarse unos centavos, sino porque uno lo siente, y el público que está ahí, uno le debe un respeto, porque ese público paga o va para oírte, para escucharte, disfrutar los temas, llevar temas bonitos. No de que yo voy con mi compañero y voy a hacerle, no, tú tienes que ir es para agradarle al público, para, ¿cómo se llama? Ese público que está allí presente va por ti, va a oírte, así que tener esa línea de respeto, tener esa línea de jocosidad, tú no puedes estar en una tarima, y tengo un celular acá viendo y terminar, no, yo he criticado eso últimamente cuando salieron los celulares, vas a cantar, deja tu celular allá, porque el público merece un respeto. Todas las décimas que se, eh, eh, Mari por lo menos, cuando iba a saltarte de cantadera, eh, había, eh, probadores que le gustaban esos temas profundos y temas duros, el primero que de repente la puso a tambalear, como usted dice, que la zarandió. Bueno, los cantadores que cuando yo estaba era Bebito Vargas, eran Sito Morales, uno de los cantadores que me puso temas bastante, bastante apretados, fue el negro Agustín Rodríguez. ¿Cantó con ese señor? Sí, tuve la dicha. Ese señor era una escuela, una universidad. Y Antonio Toñito Vargas, pero Antonio siempre fue un caballero. El negro Agustín, eh, a lo largo de, de, hay un colega y amigo que se llama Juan Carlos Romoso que está haciendo entrevistas, eh, Toñito Vázquez dijo que, eh, que el negro Agustín era una persona que, o sea, tenías que salir educado porque tenías que salir educado, o sea, no reparabas. Ajá. Eh, así que, bueno, acá escucho la versión igual de que era fuerte en los temas. Sí. Temas profundos. Y no había temas que no pudiera contestar. Pero, pero dentro de eso es un aprendizaje, ¿no? Exacto. ¿Lo, lo considera usted como un aprendizaje? Es que yo pienso que si tú no te enfrentas a los buenos no vas a aprender. Exacto. Si tú te vas a enfrentar a los que menos, tú, tú sabes, te vas a enfrentar a los que menos saben que tú, entonces tú no vas a aprender nada. Tú tienes que tener buenos maestros. Yo tuve buenos maestros, que fue Agustín. Y yo sé que las chicas muchas me tienen envidia porque yo canté con Agustín Rodríguez y con Toñito Vargas, gente de Teodoro Batista, gente de mente y gente experimentada. Exactamente. Exactamente. Aquí en Colón, ¿hay nuevos valores? Bueno, hay un muchacho por ahí que él participó en el reto, en la cuestión del reto, que sí, se ha estado destacando por ahí. No sé por qué ahora con la pandemia hemos perdido la pista y yo no sé cómo anda. Correcto. Bueno, Mari, hoy estamos aquí en tu residencia, se te está haciendo un evento. ¿Lo organizaste o lo organizó el amigo Cirilo? Bueno, lo organizó el amigo Cirilo y yo no le dije que no, yo le dije que yo lo que podía aportar estaba bien. Bueno, Mari, sabemos que el tiempo es muy valioso, estamos en este evento y ya vamos a ir tratando de darle paso a lo que se espera allá, que vienen unos probadores allá. Y para que, quiero agradecerte, quiero agradecerte porque la verdad es que la calidad de persona, el acogimiento, así que para que te despidas de todo ese público que sigue escuchándote. Añoraba por esto, de verte, de saber dónde estaba Mari y qué hacía Mari. Bueno, hace un año que estaba encerradita, hace años que estaba encerradita y bueno, anteriormente de eso, aquí estábamos luchando, trabajando. He pensado componer para otros colegas, enviarles las décimas para que me las canten y bueno, vamos a ver si lo logramos ahora que ya la pandemia ha bajado un poco. Bueno, ya saben los nuevos valores, ya saben que cuando quieran una décima, contáctense con la sirena. Exactamente. Que está a disposición y aprovecha las cámaras para que indigres o no sé, tienes alguna necesidad o algo, aprovecha las cámaras para que ellos te puedan ver y te puedan apoyar. Bueno, sí, ahorita esto se está, estamos arrancando ahora mismo hoy en cero porque es un evento para ver cómo salimos porque yo tengo una operación, tengo que hacerme una operación de catarata en la vista izquierda. Este, ya está totalmente nublada, no veo por esa vista y me dijo el doctor que ya la otra también tengo problemas y vamos a empezar para ver cómo seguimos en la marcha, haciendo otras actividades y posteriormente, como yo le digo, le voy a dar el número de cuenta porque ya para esta, esto es para ver si hacemos el abono para abrir una cuenta en el banco para que entonces todos mis colegas, todos mis amigos, mis seguidores, no solo de mejorando, sino de música típica y todo eso porque yo conozco a toda esa gente y guitarrista, todo, es un centavo que manden para adelante, es un aporte, yo se lo agradezco. La verdad es que agradecemos a todo ese público que sabemos que va a acordar porque los panameños nos caracterizamos por ser solidarios. Exactamente. Sabemos que ahorita nuestro gran ícono, un célebre, un personaje está necesitando de nuestro apoyo y claro que vamos a ir con todo el cariño y todo el amor para que se pueda hacer la operación y todo pueda salir bien, primero Dios que es el doctor de doctores. Así es. Así que Mari Morales, vuelvo y repito, y valga la redundancia, ha sido un placer estar en su casa, muchas gracias por ese tiempo que me ha brindado y para que se despida de todo el público que es. Bueno, sí, gracias y a todo el que está escuchando y viendo este reportaje, esta entrevista, para mí es muy grato, no me esperaba esto, pero gracias al amigo Cirilo, Cirilo Sainz, toda su familia. Allá estamos en la otra casa haciendo un sancocho, así que ahora viene la comedera y refresquito y bueno, pues, y viene la cantadera, que ustedes se lo pierden, pero bueno, nosotros la vamos a disfrutar acá, así que chaito. Sí, sí, así, ya la vamos a filmar, así que ustedes la van a ver allá, no se preocupen. Chao. Gracias Mari Morales.